Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal Hoy vamos a estar jugando El Grupa League Vamos a estar jugando La fase de grupos, la UEFA El Grupa League Y este partido lo va a jugar Mi Toma No, mi Toma no era Bueno, mamá, coreana este Mutua, ahí está, mutua Dije mi Toma porque lo tengo en el FC Mobile Pero bueno, vamos a jugar Este partido Halen, va a tardar el segundo tiempo Pero Mutua Se merece minutos en esta competición Gracias a él Somos los que somos hoy en día Y hay que agradecer eso Así que Vamos a hallar lo que tenga que pasar Pero Mutua siempre Presente en nuestro club Uh, pero no voy a tocar, limpiamos el lente Lo estoy limpiando Lo estoy limpiando porque si no no es un chato Pero bueno Un partido Mega complicado Creo que estamos terceros No sé, no sé Es que esta copa Lo ha llegado para casa Así que Vamos mutua Hoy moja mutua Les quiero decir Les llegamos A los Dos likes Subo Mira, acá se está subiendo Otro video De Pro Evolution Rose Park Stadium Va a sonar El ritmo más favorito de todos De la UEFA Europa League Que bueno Si o si Arranco el partido La Torre La Torre La Torre Para que Que está separado Y está por relatado Esta fiesta El fútbol La Torre No Está el Mutuo Vamos Mutuo Ganando Mutuo Mutuo, Mutuo, Mutuo 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 está más que fresquito Se tomó como 30 vacaciones En su país Hay que recordar Que después de esto Se define Que Bueno Vega Puede ser que yo no sea Más titular Eh ¿Vio ese penal? Puede ser que Vega Ya no sea más titular Porque viene Rubén Diage O si no Voy a sacarla De Andrea Christensen Uuuu Si si cierra rodriguez no, le ha que cerrar frente del arco tengo a todos los jugadores cansados con 6 más no, no, no tengo a todos los jugadores cansados pero mira no, no, no ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Yo le dije! ¡Hay que ponerla muto! ¡Muto! ¡Muto! En el otro capítulo que ahora mismo se está subiendo, yo les dije Muto tiene que entrar y Muto va a hacer lo que sabe Meter goles Ya supo ser el mejor de la segunda división y de la Premier League Y ahora, va a saber lo que es ¡PUPE! ¡No! 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 No sé qué pasó ahí, no sé poco mejor que lo que está Pero no ¡No! 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 que se vio toda la plata que me gasté en voz muera rodrigues si me te enganchaste pero volví a enganchar no 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 hice algo mal hice algo mal la asistencia de muto no pero bueno está bien estamos ganando 3 a 1 no 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 digamos chicos 4 a 1 Marito gotse metiendo un doblete dale rubitro no hubo ninguna marisa asi que me tenia que añadir minimamente 0 O con el máximo dos Por favor Amigos, justo es un escándalo Final, 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 final Cuatro a uno Timo, país, exacta Un chau a LetYellow Que la cuente LetYellow Pero nosotros no decepcionamos Gotze, muto Yo no entiendo Es un escándalo hicieron ahí Vamos a ver Primero con 12 puntos Tenemos que ganar si o si el próximo partido Y que el Bruja, si jugamos contra el Bruja Lo tenemos que ganar Y que el LetYellow Empate o pierde contra el TM Aunque va a ser imposible El TM es un goto ¡Ah! ¡Ya está! 16 sábado de final ¿Qué vas a tocar? Calatasar Man Blue Club Bruja El PFK Caso Mosca Bueno, no lo conozco Pero bueno, creo que es muy bueno ¡Uh! ¡Qué partidoso! ¡Qué partidoso! Valencia, club de fútbol contra Benfica Y el Pelaxac Sporting Inter ¡Inter! ¡16 sábados! Vamos chicos Que esta copa Si viene para Inglaterra Bueno Que no se nos vaya a la cabeza Ahora tenemos premio Así que Vamos Yo ni un pedo Me voy a llevar con Fulham Yo ni un pedo Me voy a llevar con Fulham La tecla No, no entra McDonald's Puede ser eh Si McDonald's va a entrar Pero Porque esta cansadito Ben Harris Vamos a jugar con este equipo Maxi 3 16 sábados del final de la UEFA Europa League 3 16 sábado el idioma de macias Y 4 16 sábados del final de la UEFA Europa League la negra o la rojita no la rojita porque casi no pasa por la rojita vamos a la roja siempre con la roja la roja la roja con chico 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 vamos chico mercedes y luego el everton creo que es no sé luego que sé es que tenemos que ganar este partido marito chau 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 ha ¡Gracias! No, amigo, la camiseta de Pop es roja, no voy a distinguir bien. Gol de Benzema, un cara bendicioso. ¡Gol! ¡Vamos, Erlín! ¡Ew, Macalina, vos, ou! ¡Vamos, Erlín! Erlín, Braut, Haaland. ¡Jol! 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 Madre, lo que yo soy. ¡Jol! 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 Tiro porque voy a presionar el cuadrado. 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 Lucharon a Mascherano Ay, Mascherano No debe ser pelado La tiran para atrás a Mascherano Siento arrepiarla Juega contra también a Mascherano Nada, joder, no es buena, perdona Joder, no es buena Le ganamos al Everton y ya nos quedamos un rival decisivo Ay, Casi Se me fui a una A ver, no Uy, ahora más necesitamos que se de pierda Listo Ya podemos ir a descansar Sí, London Me pongo la de London 4, 7, 8, 39, 40 Gano uno más, pierde uno más el City Pierde el Liverpool Y ya te recontra mil clasificados de la Champions Y como que también de Premier Este partido lo voy a simular Pero con los titulares Con los titulares Ni en pedo me voy a ir un partido sin los titulares Así que McDonald Lo siento Chau Descanzó Dieguito de la Torre Ahora Entra este Borja No Pero le vamos a dejar a Teclas Yo le digo Teclas Pero es Tecalas Te Es Tecalas Pero lo vamos a soltar Por favor ganemos 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 Repito Que te seis Sosificados Por favor Que le ganas Vamos Fulham Y ganó El Simon Blue Y Per el Liverpool Si Per el Liverpool Que gustito me da Bueno Este es casi que lo mismo Lo vamos a jugar con los titulares Igual Pero Como que no Siempre rezando Siempre rezando Juro Que lo vamos a quedar Sosificados Siempre Por favor Que le ganas Que le ganas Que le ganas Empate Y el City Ganó Ahora Ahora no tenemos Margen de error Próximo partido Si o si Lo tenemos que jugar Y que el City Pierda Ah bueno Próximo partido Anuncio La Copa del Asia Bueno Está va a ser enorme No nos interesa La Gat Es una caca ¿Qué? El Arsenal Y el Targaudá Siento real Pero yo no me voy aca Yo no voy a llevar Cundido Jornada 19 Jesucristo Amado Que estás en el cielo No me interesa Jesucristo Amado Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Por favor Quiero ganar Este gran partido Jesús Amén Y amén Y amén Ahora con el tranto Así Si 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 ¿Quién rechonga a los Juna a los otros? Estúpido ¿Quién es Juna? Dios, qué asco los demás ¿A quién? Qué asco los demás que aparecieron sus historias O sea, eh Vomito, vomito Qué asco, qué asco, Dios mío Qué asco Qué asco de persona Eh Mmm ¡Hola, Adri! ¡Hola, Adri! ¿Cómo estás? ¿Estás dibujando? ¿Qué dibujaste? ¿Qué dibujaste? ¿Qué? Bien ¿Bien? ¡La B, en la B... ¿Qué dibujaste? ¿Cómo estás dibujando? ¿Qué dibujaste? ¿No? ¡Aquí se ha dibujado! ¡Ah! ¡Dolga! ¡Uy! Eh, Maxi Me acordé, me acordé Maxi se llama ahora Club Club Posición Medio Campita No, la renovaron... Y abuelando también ... 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